Lo que siento y lo que quiero sentir sobre todo es que esta y yo, que ha sido el amor de mi vida mucho tiempo, pues volvemos a ser uno después de mucho tiempo. Tresco me dijo que tenía el gusanillo de volver a sentir el gusto por la pelota, el gusto por el baloncesto. Un sitio donde tantas cosas le había dado y tan feliz había sido. Después de mucho tiempo echaba de menos el estar en la pista. Y quiero volver a estar en la pista y que la gente me vaya a disfrutar y por supuesto yo disfrutarlo. Arriba, arriba, arriba. Vienta la tío. Qué mal, tío, todo. Creo que mi último entrenamiento real con un equipo fue en marzo de 2020, justo antes de la pandemia. Ya sé que parece mucho y he jugado más al baloncesto, pero lo que es un entrenamiento de intentar mejorar cosas, intentar sentirme que estaba jugando al baloncesto, no lo había hecho hasta ahora y la verdad que ya tocaba. Soy Alex Femenías, soy entrenador de baloncesto y ahora soy entrenador de Tresco también. Estamos aquí en el Time Chamber donde solemos entrenar, donde un solo día equivale a un mes de entrenamiento. Y bueno, ya llevo mucho tiempo entrenando, más de 12 años, llevo 6 años sin entrenar personal. Y bueno, la verdad que cada día me sorprende más. La idea que tenía, a la que tengo ahora, se ha sido modificada mil veces y la verdad que no la cambiaría. Vamos a empezar aquí un pie en cada lado, los pies paralelos. Sobre todo siéntete cómodo, intenta no estar muy recto, que eso es lo que pasa cuando estás tenso. Entonces vamos a poner aquí una postura preparada para sprintar, atacamos pie pelota, primer bote y queremos otro bote más obligatorio. Finalizamos por derecha, ¿vale? Cuando hagas el cambio, aquí te tienes que sentir cómodo, ¿vale? Es importante porque aún no vas a arrancar. Si no te sientes cómodo, cuando hagas esto, se te irá al cuerpo. Eso es. Una. Es importante esto hacerlo cómodo poco a poco, pero vamos subiendo a velocidad. Uno, dos, arriba. Me sobra un bote. Arriba, arriba, arriba. ¿Ves que te vas parando al hacer el segundo bote siempre? Si lo puedes hacer seguido. Muy buena, muy buena, muy buena. Entonces ahora vamos a trabajar, por ejemplo, si estamos aquí, jugando aquí, la postura aquí siempre la tenemos. Cualquier vez que estemos aquí, por eso cuando avanzan ahí en NBA siempre están aquí preparados para que en cualquier momento poder tirar el pie de pelota. Simplemente. Vamos a hacer, por ejemplo, uno y vamos a hacer dos. Vale. Y las dos veces estás preparado. Atento, porque Ángel está aquí. Cuando Ángel avance hacia ti, es el momento que tienes que arrancar. ¿Ves? Aquí estás preparado. Aquí estás preparado. ¿Ves? Arranca aquí. Es esta. Si te arranca en la primera, en la sala es la primera. Bien, el pie de la pelota. Bien, sobre todo es peor piloto. Hay una extra, hay una extra. Let's go. Arriba, vol arriba. Pasos cortitos, que puedas salir. Pie de pelota. ¿Ves ahí? Hay dudos y uno más. Ahí sales, ahí sales. Pero es eso. No tienes que tensar, porque si tensa, imagínate una carrera. Estalo Usain Bolt preparado. Y cuando dispara la pistola, pum, se tensa. No, cuando dispara la pistola, ¿qué hace? Sale. Eso es lo que tenemos que trabajar ahora. Cuando él viene, te mueves para delante, te mueves para delante. Eso es. Buena. Esa es. Muy buena. Arriba, arriba, arriba. Ahí cuando llegas al final, sube con la bola, sube con la bola. Buena. Sale, sale. Ahora sí, qué bien. Good job, good job. Estamos aquí. Un poquito más fácil. Estamos aquí, como estábamos antes. Preparados para salir aquí. ¿No? Como nos hemos estado aquí, preparados para pie de pelota. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora, en vez de salir con crossover, que es muy abierto y siempre me van a fastidiar las ayudas y todo, vamos a intentar mantenerlo un poco más íntimo. Cuando yo haga el cambio de pies, antes de salir, me voy a preparar para salir. Esto lo voy a hacer rápido y con el tiempo lo puedo usar para hacer fintas también y moverme para el lado a lado. Ahora, muy fácil. El pie que está delante, cuando la bola va atrás, este pie va atrás. Fu. Y mantengo equilibrado, que no se vaya muy pegado. Y después tiro el otro. Pum. Ahora ya estoy preparado. Salgo. Vale, por ahí va la idea. El cambio lo hago con un bote, lo hago todo. A ver, uno para ir aquí. Cambias y sale, sí. El saltito es lo que acabaremos de pulir, que no nos interesa. Cambio por delante. Aquí me preparo. Si ahora yo el ángel no estuviera, se me jade que estuviera aquí, yo ya saldría por mi carril vacío y acabaría. Pero ahora vamos a jugar un poco con él. Ese es el nivel uno de jugar con él. Lo que te he dicho, tú mandas, tú tienes la pelota, no puede ser que estés esperando a que él haga algo. No, no, tú mandas y él va a hacer lo que tú le digas. Entonces estamos aquí, como si fuéramos a salir para ese lado. Ahora voy a salir para este carril. ¿Qué hago? Preparo mis pies para salir para ahí. Es bote, paso para atrás, paso para adelante. Eso es. Paso para atrás, paso para adelante. Paso para atrás, paso para adelante, paso atrás y luego ya le sales. Ahora estamos aquí. A ver qué tal. Le cambias. ¡Ey! Esa es. Es chungo, ¿eh? Eso es. Me contactó, me envió un mensaje, empezamos a hablar y de seguida lo hicimos. Creo que esa misma semana nos pusimos manos a la hora y Tresco me dijo que tenía el gusanillo de volver a sentir el gusto por la pelota, el gusto por el baloncesto, estar en la pista, sentirse cómodo en un sitio donde tantas cosas le había dado y tan feliz había sido. Pues volver a la pista, sentir todo lo que un día sintió y mejor incluso, ¿no? Con esas nuevas oportunidades y nuevas técnicas y nuevas tácticas que le vamos a enseñar para que lo consiga. Y a partir de ahí vino a entrenar con horario siempre VIP, horario que nadie más entrena aquí y desde entonces hemos estado hablando de poder hacer eso a través de los entrenos y muy bien. ¿Qué hora es ahora mismo? ¿Qué hora es ahora mismo? Las 12 y 35. Son las 12 y 35 de la noche, pero es horario Tresco ya, ya se sabe y nada, de puta madre. Vamos a intentar engañarle, salir con una ventaja ahora. ¿Cómo? Él siempre se va a guiar por tus pies, tienes que girar entero, Ángel, ¿vale? Entonces imagínate que tenemos los pies aquí, le podemos cambiar aquí. ¿Qué pasa? Si somos cero creativos vamos a estar todo el día cambiando de lado y él ¿qué va a hacer todo el rato? Pum, pum, pum. Vamos a engañarle, vamos a romper el ritmo. Estamos aquí, le voy a cambiar de lado. Ey, no te he cambiado. Y de repente pues ya tengo una oportunidad de salir. ¿Qué más oportunidades tenemos? Por ejemplo, estamos aquí. Mira, ya tengo otra oportunidad de cambiar. Estoy aquí, mira, preparo para salir, le cambio, otra vez puedo salir. Vamos a intentar engañarle a ver qué sale. Las cinco primeras te dejo libre. El que tiene la pelota siempre manda. Porque se creen que hay que reaccionar a la defensa. No, el que tiene la pelota manda. Y los otros, escucha. ¿Sigue? Es que pelota... Juan. O sea, ¿la idea es esta o no? Tú tienes que intentar engañarle. O sea, que él te dee tarde. O sea, es que no esté esperándote. Claro, claro. Joder. Bien, eso es. Buena. Buena. Ahí él se pensaba que ibas a volver. No, no, no. ¿Sabes? Y ahí le pillaste como una ventaja. Buena. 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 Sigue el bote bien. Pero me levanto. Me levanto. Ahí has salido con el crossover, ¿sabes? Y ya has necesitado otro bote para acabar de superarle. Me levanto. ¿Sabes? Si salimos, si sales con el crossover, el problema es que le tienes que romper. Si no le rompes, que es lo que pasa muchas veces, él te viene, te acompaña y ya te viene empujando con el escudo todo el camino. Y necesitas ese otro bote. En cambio, si ya le dominas con el pie de pelota desde arriba, le tienes. Intenta jugarle también con el debajo, debajo. Va muy bien, ¿sabes? Engañarle con él. Ese va muy duro. Bien. 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 Siempre hay pie de pelota, ¿eh? Si no tiramos el pie, tío, no avanzamos al rival, ¿eh? Buena. Hay el sello de aprobación de la tabla. Sello de aprobación. Es el que sí que tenía que ser buena. Ahora vamos a pasar a una defensa con Capitana Chapas para trabajar un poco las finalizaciones. Vale. Un trabajo que hacemos que le llamamos el muro. Para estar trabajando, ella te va a defender, más o menos te va a coger en el tiro libre. Entonces ella te va a defender con el escudo, pero además te puede tirar el escudo volando para taponarte el tiro. Vale. Imagínate que tú le superas, no puedes todavía hacer una bandeja fácil porque te tira el escudo volando. Eso sí, si te sale el escudo volando, le haces una finta y no puedes recoger el escudo y tal. Vale. Entonces, ¿qué parte vamos a trabajar? ¿Qué vamos a hacer? El primer bote ya lo hemos trabajado, pum, salimos para lo que tú quieras, tú mandas. Probaremos algún combo que nos irá diciendo aquí, pero tú mandas. Si el carril sigue libre, no tienes que preguntar, sigues. Con el segundo bote que hemos trabajado y luego aquí haces lo que quieras. ¡You got it! Lo tiene. Sigue, sigue. ¡Ey! 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 ¡Sigue! ¡Otro bote! ¡Bien! ¡Arriba! 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 ¡No te pares! ¡No te pares! ¡Soy imbécil! ¡Bien! ¡Sigue! 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 ¡Ey! 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 ¡And one! ¡Tienes que buscar a one ahí! ¡Ey! ¡Esos pies! ¡Bien! ¡Sigue! 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 ¡Buena! ¡Buen trabajo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Arriba! ¡Va! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Esa es tío! ¡Lo tienes! Chapa Se te vio, se te vio Prepara los pies, no te metas más adentro Sigue Agua Qué mal, tío, todo ¿Dónde es donde te ves un poco peor? Yo te veo bastante mejor Esa es la situación general, yo creo Pero no está mal ahora, yo te veo mucho mejor No está tan mal como te puedes creer Yo te veo mucho más fluido ahora Sí que te veo que vas parando algunas veces Pero algunas veces consigues Acabar, que se ve que vas fluido Que se ve que vas a llegar arriba Otras no, otras te vemos él y yo Estás a punto de parar y empezamos Sigue, sigue Es eso, te decimos sigue, sigue Soy consciente, por eso te digo Estoy como incómodo en el bote también Algo que nunca esté, tío Poco a poco, poco a poco Son sensaciones, hay días que llegas y te sientes el rey Eso es lo que hay que hacer Poco a poco, dominar el bote para sentirse así todos los días Que no sea cosa de un día Yo te veo ahora que estás fluyendo bien Cambiando sin problema Lo que está gracioso es que es porque no entreno Yo creo que he vuelto a entrenar Porque el cuerpo me lo pedía Yo creo que al final las cosas que decides También tienen que ser Por una decisión de la cabeza Pero también del corazón Y en mi caso Por fin, después de mucho tiempo Echaba de menos el estrés en la pista Subar la gota gorda Y darlo todo para mejorar Y volver a amar este deporte Ahora ya está con escudo abajo Es decir, el contacto vendrá a la parte más importante Cuando cambies Cuidado, eh Si te echa del carril Fuera, eh Hombre, si haces así en el aire Puedes tirar Cuando cambies Ahora viene la parte más importante Si cuando cambias Te quedas aquí estancado Ella con el escudo te va a hacer bullying Todo el rato para afuera No vamos a consentir eso Cuando ella Tú siempre, si puedes aquí sin pararte Sigue la carrería que llevas Y ya puedes acabar Pegándote, pegas y acabas Si tú notas que te vas a chocar Lo notarás porque está Verás que te vas a chocar No tengas miedo Cuando eso pase Como tú reacciones Con reverso, por debajo, como sea ¿Ready? Venga, ahora no tienes escudo Pero igualmente con pies Domínale, Ángel Si puedes picar la bola Picar la bola, eh O sea, la que veas que se soba Picar la bola Bien Sigue, sigue Bola Bien picado No, no stick No, puta Estoy pensando en los pies Los hago todo mal Los estoy haciendo mal Cuando él te hace el zarpazo este de robar Es lo que antes hemos trabajado Él estaba así Y venía ¿Qué había que hacer cuando el zarpazo salía? Esa, esa ¿Sigues? Sí Arriba Arriba, arriba Sube esa bola No, tío, no Es que no Es que se ha ido mal Vamos, otra, otra, otra Seguimos, seguimos Estás defendiendo Estás defendiendo Ya lo has dominado muchas veces Síguelo No tan fonsis Está bien, está bien Está bien, fica Vale, hacemos un poquito de shooting Para cerrar Vamos a darle La idea, ¿no? De cuando Cuando tú estás jugando a básquet Es sentirte cómodo En la pista No, no, no Lo de Pásatelo bien No es tan como Da igual si ganas o pierdes Pasártelo bien No es solo eso Pasártelo bien Es sentirte útil Es sentirte Que lo que estás haciendo Es lo que más beneficia para el juego Es decir No solo puedo hacer lo que debo hacer Sino que tengo espacio Para mostrar como soy yo Y yo creo que La clave es que Ganar un poquito de libertad de movimiento Que algunas veces hay mucha tensión En los movimientos Y eso te restringe mucho Y yo creo que si te soltamos El dribbling que tienes El tiro que hay Si te soltamos en ataque Lo que es el cuerpo Las tensiones Yo creo que va a ser muy complicado pararte Porque no solo te estarás moviendo De izquierda a derecha Te estarás moviendo adelante De izquierda a derecha En diagonal Y el defensa Yo creo que esa ventaja Con más lo que sabemos En la pista de IQ Yo creo que es clave Esa parte Porque el tiro Solo hay que irlo repasando En tanto en tanto Rachas de 5 seguidas No rebote Se están subiendo los gemelos 4 Sigue, sigue, síguela Bola caliente No se para una bola caliente 6 8 Let's go 1 2 Eso es 3 4 4 10 4 ¿Cómo es eso? Dios! ¿Cómo quema? Bien, bien Eso es Yo creo que la decisión de decirse a Alex de entrenar no fue aleatoria. Yo conozco muchos entrenadores y la sensación que me dio Alex cuando le conocí era de que me escucharía. Yo necesitaba mucho un entrenador que me permitiera hablar con él, que entendiera mi situación y que no intentara sobreponer sus ideales, sino acoplarlos con los míos para los dos juntos, entrenar la situación, entrenar cada momento y adaptarse a la situación que me encuentro, que es muy rara y que realmente no tiene un objetivo claro o por lo menos a día de hoy. Entonces, ¿qué siento en pista? Pues a día de hoy lo que siento y lo que quiero sentir sobre todo es que está yo, que ha sido el amor de mi vida mucho tiempo, es como un reencuentro, como volver con una expareja y la verdad que como habréis visto y como estaréis viendo en el vídeo de hoy hay odio también y a veces me enfado con ella, pero al final es porque hay muchísimo amor y porque realmente lo que quiero es volver a sentir este cariño y este amor cuando estoy en la pista y sobre todo disfrutarlo, porque al final el baloncesto me ha dado muchísimo, he quitado otras cosas, pero a día de hoy me ha dado mucho más de lo que me ha quitado y quiero volver a estar en la pista y que la gente me vaya a disfrutar y por supuesto yo disfrutarlo. Así que, ¿qué siento? Pues me gusta, me gusta la situación, sobre todo cuando hay muchos momentos que me siento muy bien, que estoy metiendo muchos tiros y no sé, yo creo que es un proceso muy largo, que acabo de empezar y que va a ser muy duro, que tendré que meterme mucho esfuerzo a nivel de físico, de horas, de estar a las 12 y 45 de un jueves aquí en vez de estar de fiesta con mis colegas, pero creo que es lo que quiero hacer y así va a ser. Así que, capítulo 1, lo tenemos hecho. Chao. Top.